Muy buenas a todos, soy Portus y como os prometí con la salida del último parche de balanceo, aquí está el nuevo Top Healers para PvE, pero esta vez con un pequeño cambio. En vez de hablar de un Top, hablaremos de una Tier List para Raid, otra para Fractales y una última para Misiones de Ataque. Esta Tier List es una lista generalizada para el nivel medio de los jugadores de Raid, que esto suele requerir una pequeña ayuda de un segundo healer en casi todas las ocasiones. He decidido meter las mejores builds de cada una de las 9 clashes por los Loles, pero con un mínimo de conocimiento de este juego sabréis que algunas de estas sobran por completo. Empezaremos por la Raid, como podéis ver en la imagen, en lo alto del Tier sigue manteniéndose el druida como main healer en la mayoría de escenarios y en todos los grupos estándar. Siempre está bien llevar uno gracias a sus buffos ofensivos como pueden ser los espíritus o el observador. Además de tener buenas curas, también nos da poder, furia, vigor, regeneración, entre otras bendiciones. Además tiene una gran utilidad gracias a sus mascotas y habilidades, como por ejemplo nos puede dar buenos CCs, entre ellos pulls o empujones, nos puede ayudar a mantener la vulnerabilidad, entre otras condiciones si fuese necesario. Además también salva bastantes culos, ya sea resucitando instantáneamente o atrayendo aliados. Su equipamiento más óptimo son estadísticas de hostigador, hacha cuerno y báculo. Os dejo la build en la descripción. En el Tierra tenemos a 3 healers que están tan arriba porque cada uno es el mejor en lo suyo. También se pueden utilizar en la mayoría de los escenarios, pero casi siempre es mejor utilizarlos como segundo healer para apoyar al druida y no como principal. Aquí encontraremos al Firebrand heal quickness por una razón principal, no perder un spot de DPS. ¿A qué me refiero con esto? Bien, en el meta actual tenemos ya tan arraigado el Quickbrand que si necesitamos un segundo healer podemos cambiarle las estadísticas a este en vez de quitar un DPS que hará más daño para poder meter otro healer diferente. Con esto podemos mantener su rapidez, añadiendo curas y ciertas ayudas para mantener el uptime de algunos buffos como el poder, la regeneración y la furia. Además de ayudar con Pulse, CC, Limpiacondis y antiproyectiles entre otras cosas. Al igual que el druida y la mayoría de healers su equipamiento sería con estadísticas de hostigador, hacha, escudo y báculo. Abajo tenéis la build. Después tenemos al renegado. El motivo de que está aquí es el mismo que el Quickbrand pero en vez de estar en la composición por su quickness lo está por su alacridad. Sus otras aportaciones al grupo como healer son tanto el CC como el antiproyectiles, las buenas curas mantenidas y buffos ofensivos propios como la cumbre de parte almas. También ayuda a mantener bendiciones como una media de 15 de poder, alacridad permanente, protección y en menor medida la represalia para ayudar a tus DHs y un poco de regeneración. Su equipamiento, a ver si la adivináis, correcto. Las estadísticas estándar de los healers, hostigador con runas de monje como los dos últimos nombrados anteriormente y en este caso con doble espada y báculo. Por último en este tier tenemos al Scorch Healer. Esta es la mejor opción para aquellos grupos que mueren mucho o comen demasiado daño porque no saben posicionarse bien o no conocen del todo las mecánicas. Las bendiciones que da esta clase brillan por su ausencia ya que te puede dar una muy pequeña cantidad de poder y con un minor trite te da un poco de regeneración cuando esquiva, además de que sus curaciones son súper pocas. Por estos motivos debil siempre acompañado de otro healer. Después de todo esto estaréis pensando que por qué no hizo un tier Z para meterlo. Bien, el lado bueno de esta clase es que tiene una cantidad decente de CC pero sobre todo tiene una cantidad ingente de barreras y puede resucitar a toda una party en cuestión de segundos además de que puede limpiar condiciones bastante bien. Este ya sí que cambia de equipamiento respecto al resto. Aquí tenemos dos variantes buenas que serían una con una combinación de Chaman y Mariscal con Daga, Antorcha y Cuerno y la otra opción sería una más ofensiva pero que sigue haciendo la misma función que sería con Médico de la Plaga, Cetro, Antorcha y Cuerno. Os dejo también ambas builds en la descripción. En el tier B contamos con la presencia de dos healers que están aquí por motivos totalmente diferentes. Están tan abajo al respecto de los otros porque uno de ellos requiere sí o sí coger el spot de un DPS y el otro solo sirve en unos pocos de jefes. Primero tenemos al Ladrón Healer. Este está aquí porque en su variante como support es una opción meta en algunos jefes como Mursat, Matías, Adina o incluso Kacé y en el caso de llevarlo y necesitar otro healer para apoyar siempre podemos cambiar esta clase de support a healer para así no tener que cambiar a uno de los DPS. Las curas que mete no son una pasada como pueden ser las de otros healers pero nos proporcionarán todos los buffos menos la lacridad además de mantenerlos la vulnerabilidad permanentemente y tener bastante CC. Fuera de los jefes nombrados anteriormente pasa a ser una opción completamente inútil ya que no tiene el detonar plasma al robar y no puede darnos todos los buffos. El equipamiento sería Harrier con runa de monje y de armas serían espada daga y en el otro lado pistola. Además también tenemos al Tempest Healer. Es una clase que tiene unas curas bastante decentes, tiene una élite que permite que nuestra party no se muera si recibe daño de abatimiento y nos proporciona una gran cantidad de buffos como poder, regeneración, protección y furia permanente y copia todos los buffos del propio Tempest al resto del grupo haciendo así que sea una mezcla de healer y support brutal. Pero desgraciadamente no se queda en el tier A porque no es una clase que ya esté como support en las composiciones como el Quickbrand o el Alakrigade ni es un reseador en masa salvaculos como puede ser el Scourge para los grupos que más lo necesiten. Su equipamiento es el estándar de todos los healers con daga y cuerno. En el tier C colocamos al Scrapper Healer. Esta es una de las clases que menos se suele utilizar. Puede ayudar a su party a mantener algo el poder, además de regeneración. También nos ayudará con algunas barreras antiproyectiles y tiene una cantidad decente de CC, pero literalmente para lo único que de verdad se utiliza es para escoltar a desmina con la supervelocidad. El equipamiento sería el estándar con pistola y escudo. Y por último, y si menos importante, tenemos el tier D o tier Meme. Aquí tenemos al Crono Healer que es prácticamente el Crono Support de siempre pero haciendo que tus pozos curen y un equipamiento de Harrier con espada, escudo, foco para poder seguir manteniendo tus buffos y haciendo que los pozos curen y literalmente es una muy buena opción en nada de nada de nada. Porque si quieres cambiar un support del grupo por un healer, el Crono sería la penúltima de tus opciones si es que se puede considerar una opción como tal. Y para acabar la tier list tenemos una variante realmente meme que es el Guerrero Healer y esta sí sería la última opción. Este nos sigue proporcionando los banners, ya que llevar un BS y esto el mismo squad ya es para salirse y desinstalar el juego, así que junto a estos dos banners llevaríamos gritos para curar y dar algo de buffos, bastante pocos, y también podría ayudar a resear con la élite y poco más. Lo único bueno que tiene es que tiene una cantidad ingente de CC porque al fin y al cabo también es un BS y nos puede otorgar el potenciar aliados. El equipamiento sería el estándar con maza maza y en el otro set cuerno. Ahora entramos en la tier list de fractales. Algunas de estas clases no me molestaré en comentarlas porque no cambia nada del tier de Raid o directamente porque son completamente inútiles. En el tier S tenemos la esquiva y la égida, ya que son, junto al buen posicionamiento, los métodos necesarios para sobrevivir en fractales, ya que los grupos meta no utilizan healer. En el tier A tenemos al Quickbrand healer, ya que como pasa en la Raid, al estar el Quickbrand como support ya en el grupo, si necesitásemos un healer sería la mejor opción, teniendo en cuenta que llevásemos un grupo meta. Quickbrand, Alakrigade, Banner Slave, Sulvis Power y Wither Power. Así podemos mantener las égidas y el quickness, pero añadiríamos curas, un mejor uptime de poder y seguiríamos manteniendo todos los beneficios nombrados anteriormente en el apartado de Raid. En el tier B tenemos el Alakrigade heal. Sería prácticamente por el mismo motivo que el que acabo de nombrar del Firebrand, porque ya está ahí, pero simplemente lo utilizaríamos en caso de no tener acceso al Quickbrand healer y, bueno, básicamente todo lo que nos da de beneficios. Esta clase ya os la he estado comentando atrás en el apartado de Raid. Después, en el tier C tendríamos primero al Druida, por todo nombrado la tier list de Raid. No es una buena opción, ya que tendríamos que llevar el doble support, además del healer, ocupando un spot del DPS y haría que fuésemos mucho más lentos, pero en los casos de no tener una composición meta o de que ésta sea nuestra única clase, pues sin duda estaría por encima del resto de healers no óptimos. En el mismo tier tenemos al Scorch Healer. Está aquí porque con la variante de Doctor de la Plaga nos permite seguir manteniendo las barreras, resucitando a la gente, pero además con Epis y Pools que nos ayuden a limpiar. Sinceramente podría haberlo metido en el tier D y mover todo el tier D a una tier Z, pero bueno, para los grupos menos meta o grupos más novatos puede llegar a valer. Por último, las cinco clases que quedan, Ladrón, Crono, Scrapper, Guerrero y Tempest, están ahí por mostrar todas las clases, pero bien me las podría haber eliminado de la tier list y así haberme las ahorrado porque no son nada optimas. Aunque para hacer los recomendados o los tiers 1, 2 y 3, bien podría llevar un Tempest. Y para terminar, la tercera y última tier list de healers en PVE, la tier list de healers para misiones de ataque. Como podéis comprobar, no dista mucho esta lista de la de Raid, al menos en la parte más alta de la lista. Esto se debe a que las misiones de ataque son como las Raids, pero bastante más sencillas y siguen una dinámica muy similar. El tier S se lo vuelve a llevar el Druida exactamente por los mismos motivos que en Raid, pero con un añadido. Al ser tan rápidos y fáciles estos encuentros, permiten en algunos de ellos ir con un solo healer a los grupos que normalmente en Raid utilizan dos healers y sin duda para esto la mejor opción es el Druida. En el tiera tendríamos al Fybran Healer, por el mismo motivo que lo tenemos en Raid, porque ya está ahí dando buffos. Entonces si necesitamos un segundo healer, que se cambie y ya. Junto a él está el Scorch Healer. Este último está aquí para lo mismo que en Raid, pero también tenemos el añadido de el Overhealing en el encuentro del Pelahuesos, a ser posible con la variante de Doctor de la Plaga. Meterla a otra variante no sería muy buena idea, ya que con un mínimo de posicionamiento y curas debería ser suficiente, pero bueno, para los grupos con menos supervivencia se le podría dar un buen uso a esa variante. En el tier B tenemos al Renegado, que al igual que el Fybran está en esta posición porque ya está en el squad. Y para qué tirar un hueco de DPS para un healer si puedes cambiar el support por un support healer. En el tier C no he puesto nada porque el resto de clases son, como en fractales, completamente inútiles y solo llevadas por los memes, o como en el caso del Tempest, porque no tengamos ninguna otra cosa. Así que los puse lo más abajo que pude. Y nada más, esta es la tier list de healer actualizada para PVE que tanto me pedíais en el Discord y en los streamings, así que disfrutadla. Y obviamente está teniendo en cuenta el último parche. Y ya sabéis que cada tres meses puede cambiar, pero bueno, ya os haré la versión 3.0 cuando haya cambios verdaderamente significativos. Hasta entonces, recordad que podéis ver más contenido en twitch.tv barra vortus43, donde además sorteo infusiones y legendarias cada mes. Y podéis uniros a mi Discord, la mayor comunidad hispanohablante de Gilward 2 en español.